Gracias, qué gusto saludarles el diputado Marco Eliu Girón, la que sería la próxima presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rixi Moncada, al parecer, a través de este tuit, ya se desiste de buscar una magistratura en la Corte Suprema de Justicia. Sí, ayer nos tomó a todos por sorpresa de que la abogada Rixi Moncada, quien había dicho públicamente que tenía derecho a ser magistrada y que ya se estaba autoproponiendo como la próxima presidenta de la Corte Suprema de Justicia, y que tenía los 50 votos del Partido Libertad y Refundación, el día de ayer desistió, pero según algunos analistas hay su trasfondo. Uno es que se lanzaría como candidata o precandidata por el Partido Libertad y Refundación y dejaría por fuera las aspiraciones del hijo de nuestra presidenta Xiomara Castro de Celaya, Héctor Celaya, porque al parecer no está cuajando la precandidatura de Héctor Celaya. Otra tesis es que el presidente Manuel Celaya Rosales, a quien se le autorizó para tener un acercamiento con las diferentes bancadas de oposición, la condición sine qua non que le pusieran para abrir el diálogo, es que no postulara a Rixi Moncada, y aparentemente la ha sacrificado para entablar ese diálogo y obtener los 86 votos. O sea que la oposición le dijo que para entablar un diálogo no postulara a Rixi Moncada, porque le tienen temor, le tienen miedo a Rixi Moncada, tanto el bipartidismo como otros sectores, y en un acto de buena voluntad el presidente Celaya la ha sacrificado. Bueno, muchas gracias al diputado Marco Eliud Girón con este informe que regreso con ustedes al estudio.